DJ Vector El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós, que quieres de mi, que quieres de mi Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí La, 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 la Yo recuerdo aquellos días en que tú a mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer Yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós, que quieres de mi, que quieres de mi Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí Llegó con un rayo de sol bajo el cielo sutil de amanecer en primavera Lo amé, le entregué mi querer, con la plena ilusión la que será por vez primera Se fue, me rompió el corazón, se llevó con tu amor mis esperanzas y mis sueños Un dolor, solo queda color Al saber que se fue y que otro amor hoy es su dueño Todo por mitigar esta pena Pena que se han hidrado aquí mi alma Alma que llora triste en las quimeras Al recordar que se fue mi amor de primavera Al recordar que se fue mi amor de primavera Amor de primavera, amor de primavera Mi alma llora triste, no dejes que se muera ¿Saben quién llegó? ¡Ternura! Tu ausencia me hace mal, te extraño cada día más y más Pensándome la paso en ti, soñando que a mi lado estás Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir Déjame quererte otra vez, déjame amarte como ayer Déjame quererte otra vez, déjame amarte como ayer Y esto va para Salta y Mendoza Para mi amor Porque tú me has olvidado, porque tú me has engañado Y en la noche solamente pienso en ti, tengo ganas de llorar Porque tú no habías pensado, que mi amor te había entregado Y al instante tú mataste mi visión, tengo ganas de llorar Porque tú no habías pensado, que mi amor te había entregado Y al instante tú mataste mi visión, tengo ganas de llorar Y al instante tú mataste mi visión, tengo ganas de llorar Cómo extraño tus besos, tu manera de amar Extraño tus caricias, que me hacen suspirar Cómo extraño tus besos, tu manera de amar Extraño tus caricias, que me hacen suspirar Me llaman del aventurero, me dicen que soy un bohemio Me dicen que soy un bandido, quedando triste y perdido Pero no saben cuánto la quiero, que yo se ignoran que fue el primero Todo mi amor yo te he entregado, también soy correspondido Aventurero y mujeriego Aventurero y mujeriego Así me llaman, todas las mujeres Pero no saben cuánto la quiero, que yo se ignoran que fue el primero Todo mi amor yo te he entregado, también soy correspondido Y van con mucho cariño para todas las enfermeras Y van con mucho cariño para todas las enfermeras Y van con mucho cariño para todas las enfermeras Toda de blanco, siento que mi vida se va formando Por un beso tuyo, no sé que hacer Anjo te cuidas, soy amoreza Desde que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va formando Por un beso tuyo, no sé qué hacer De tu primera no me hagas sufrir De tu primera no me hagas llorar Júrame la pena del corazón De tu primera dame de tu amor Sigue, sigue, sigue ese ritmo sin cuenta Júrame la pena del corazón 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 Música Júrame la pena del corazón 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 Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Es cuando te va a pasar Música Sigue, 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 sigue ese ritmo Música Música ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que yo marcó Esos que yo marcé para mi destino Esos que yo marcé para mi destino Esos que yo marcé para mi destino Esos que yo marcé ante este mundo Mancillando este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que yo marcé para mi destino ¿Quién, quién, quién se robó mi vida? ¿Quién, quién, quién se robó mis besos? ¿Quién, quién, 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 no me digas quién? ¿Quién, quién, quién se robó mi vida? ¿Quién, quién, quién se robó mis besos? ¿Quién, quién, 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 no me digas quién? Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Dime que me quieres, dime que me amas Que el amor que tienes solo es para mí nomás Eres lo lindo, lo bello que el mundo me ha dado Eres la flor de capullo que me ha enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si tú te has dejado? Si ya todo tu cariño se haya marchitado Si tú no estás, ¿qué será de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Si tú no estás, ¿qué será de mí? Si tú no estás, ¿para qué vivir? Al saber que te ha marchado Que te has olvidado de mí para si este Y el que apuña la danza ya se ha marchitado Y no quiso prenderse Al saber que te has marchado Que te has olvidado de mí para si este Y el que apuña la danza ya se ha marchitado Y no quiso prenderse Dime que me quieres, amor ¡Venga! 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 Ven y bailar esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra Pío, 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 te encantará Ven y bailar esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra Pío, 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 te encantará Pío, 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 canta conmigo Saludito muy contento, mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo Bailando nunca nunca nos ganará Pío, 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 canta conmigo Se acudir con un contento mueve los brazos Pío, 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 baila contigo Bailando nunca nos hemos ganado Baila, 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 baila mujer bonita Antes que se acaben tus zapatos Goza, 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 goza a mi legrita Antes que se acaben tus zapatos Goza, baila, goza, goza a mi legrita Antes que se acaben tus zapatos Tus amigos hablan de tu piel morena Cuando caminas echas candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiemblas en el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Te quedas callada cuando me nombran Eres una sombra y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Los amigos dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Te dieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Que a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complacen Todos tus caprichos y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Pediendo poder olvidar Tu cariño Amor Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo fumar Por la mujer que mató Y se encimiente y a buscar No me haré este lugar Con mi tonto trazo Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No es tan triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día te marchitarás Sí Está llorando mi corazón Por tu maldito orgullo Cuando pienso en las horas de tu amor Amor Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo fumar Por la mujer que mató Me cuidarás Sí No, no Nada viste curar con mi corazón Con tu falso amor Hace tiempo que estaba enamorada De ese amor que la tuvo ilusionada Poco a poco se fue desvaneciendo De ese amor que solo era una farsa Con el tiempo se iba olvidando Día a día yo me iba enamorando Aunque ella seguía recordando No pensaba que la estaba amando Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó El cartero ha llegado y trajo una carta He leído y me dices olvídate de mí Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós Y esta carta es el fin que le diste a mi amor Cartero, por favor, entregame esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, entregame esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, y dile que yo la quiero